Gracias por ver el video Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían comenzar Cuando se divisa un boludo en el aire En pocos segundos vino a aterrizar Pero lo más raro, que era azul con blanco Eran elementos de la pereza Llegan asustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué para las islas van a caminar? Por solo que traigan de lo que me gusta Con verdes toditos se puede arreglar Por hacer que Echeverría Y no se me agüite, compa Cóngaseme al cien, primo Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán En claves se hablaron, nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las aguas nos dejan chapear ¿Cuánto es lo que piden? Pregúntame el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vuelen al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían comenzar Cuando se divisa un boludo en el aire En pocos segundos vino a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la FED Que vuelen alça o la fútbol en el aire Segunda línea temenan Aprendeensa la FED Esas Más Por favor